Bibi Bibi Cuando el vento hablas como ya tuya al venir Y a ti son tu andas que allí te vas A tu boires tan es sola No acabo ya ni para la que Bibi Bibi Sería sentirte menos frágil Tanto en la gente no verás Solamente indiferenza Tu no pide dimenticaré mai de mí Y si no hay nada de mí Y te irí para ti con la ley No te crees y preocupes Y yo sabrón capir A mí basta de saber Que mi pensé anche più Y que yo puedo darme a ti Y un semplice saludo Ci vuole poco Que mi pensé più vicini Si viví Cuando el cielo siempre da più olimpico Que mi pensé più Que mi pensé più Que mi pensé più E mi pensé più Si viví Si viví Anche cuando pensé la ley Que mi pensé la ley Que mi pensé la ley Que mi pensé più Que mi pensé più Que mi pensé più E mi pensé più Che mi pensé più E mi pensé più E mi pensé più E che mi pensé più E che mio pensé più E allora Tutti che Te santo, si puede todo el mundo, es el principio de ti, si, a quien vas a pensar, que te sea la verdad, si, si, Gracias por ver el video.